Música ¡Vamos! La siguiente trata, pero va con algún inconveniente, que está ubicado Juanjo. Cuando venimos aquí a la recta principal, van a poder ser la máquina. Aquí está el puntillo, aquí está. ¡Vamos! 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 Lo hardware no obstante, sacó Mercados但是... Abandono la competencia, la lucha es la muy rara, con la segunda写ción, y la atrás nos dan por la mi, la atrás le intervé flot står para lucros. ¡Vamos! ¡Vamos! Macos Juan. ¡Vamos! La comunidad por ahora. Una nueva vuelta para él. Aquí está la recta. ¡No se viene Rodrigo. ¡Gracias! 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 Bueno Maxi, un final cerrado se venía con todo, Rodrigo, había que aguantarlo, una vuelta más y se complicaba. Sí, bueno, ayer laburamos un montón con la moto. desde la estanda de prueba, cambiamos dos motores y bueno, ayer pudimos clasificar bien, y bueno, hoy íbamos bien, pero empezamos a renear un poquito con el chasis, así que vamos a ver qué hacemos para la final ¿Por qué se rompieron? Nada, estábamos probando, como había dos o tres carreras que no podíamos llegar bien, o rompía, o me caía entonces decidimos arregarnos por todo ya con el campeonato quedamos atrás entonces decidimos arregarnos por todo para tratar de terminar lo más adelante posible A todos les pregunto lo mismo, el tema de la curva, es muy técnica esta pista Sí, la verdad que es muy técnica pero por suerte siempre me cayó bien siempre me gustó el circuito y bueno, vamos a ver qué hacemos en la final ¿Y qué hay que hacer en la final? En la final vamos a tener que, como había en la moto el chasis para que no patine más y trabajar con la cabeza tratar de no confundirnos y aprovechar el orden de los demás para poder llegar lo más adelante posible